muchas gracias por visitar este canal seguimos haciendo ejercicios sobre análisis de circuitos eléctricos en este caso de circuitos resistivos vamos a hacer un primer ejemplo acerca del método de voltajes de nodos veamos esta situación nos piden hallar los voltajes de nodo para este circuito ok entonces tengo esas dos fuentes de corriente de un amper de 2 esos 4 resistores de 20 10 5 y 15 muy bien vamos a primero seleccionar nuestro nodo de referencia aquí conviene que sea un nodo en donde se unen muchos elementos o donde suena la mayoría de los elementos entonces aquí tenemos tres elementos se unen aquí se unen tres elementos se unen tres elementos y se unen tres elementos vamos a poner nuestro nodo de referencia aquí abajo el siguiente paso es bautizar a los nodos de interés entonces este nodo vamos a llamarle el nodo a este vamos a llamarle el nodo b y este vamos a llamarle el nodo c y ahora vamos a proponer los sentidos de corriente en los elementos resistivos en donde vamos a diferenciar dos cosas por un lado vamos a diferenciar los elementos conectados directamente al nodo de referencia esos elementos que están 10 que tienen conexión con el nodo de referencia significa que el otro la otra terminal es un voltaje es una tendencia vas a tener ahí un voltaje nodal ok aquí solamente se puede aplicar el sentido de corriente propuesto hacia la referencia por lo tanto al aplicar ley de ohm la corriente queda definida como el voltaje nodal entre la resistencia luego si son elementos que están conectados entre dos nodos de interés o entre dos voltajes nodales lo que hay que hacer es proponer una corriente y el nodo en donde de donde se pone que viene la corriente lo vamos a asumir como de mayor potencial por eso el voltaje entre las terminales de este resto es b a menos b de b ok y para aplicar para la corriente entonces aplicamos ley de ohm por eso dividimos entre el valor de la resistencia muy bien veamos cómo nos va a quedar nuestro circuito cuando propongamos los diferentes corrientes entre los elementos muy bien entonces me fijo en los elementos vamos a proponer corrientes qué situación está este resistor por ejemplo este resistor está entre dos nodos de interés hay que proponer un sentido de corriente vamos a proponerlo hacia la derecha eso significa que el nodo a es de mayor potencial entonces la corriente en este es en este resistor va a quedar definida como b de a menos voltaje de b entre r1 a este resistor también está entre dos nodos de de interés vamos a proponer también una corriente vamos a hacer proponer la hacia la izquierda entonces el nodo c es de mayor potencial eso significa que la diferencia de potencial sobre el resto de red dos es bs menos b de b y para la corriente entonces hay que dividir entre r2 ahora r3 y r4 son resistores que están conectados al nodo de referencia por lo tanto la su sentido de corriente sólo puede ser hacia el sumidero o sea sea la referencia y la corriente queda definida como este es el nodo a entonces tenemos b de c entre r4 por lo tanto la corriente es sobre el resistor 3 es b de a entre r3 y para r4 la corriente también va a definir va hacia el nudo de referencia y queda definida como este nodo es el nodo c entonces tenemos b de c entre r4 perdón bien entonces ya tenemos las corrientes propuestas hacia los nodos de interés vamos a aplicar la ley de corrientes de kirchhoff para cada nodo de interés entonces van a ser una dos tres veces la ley de corrientes de kirchhoff recuerden que nosotros al menos la propuesta mía es que las corrientes que entran a un nodo las consideramos positivas todas las corrientes que salen de un nodo las consideramos negativas veamos en el nodo a al aplicar la ley de corrientes en nodo a tenemos que corrientes involucradas la corriente que pasa por r3 es una corriente que sale del nodo a por lo tanto es negativa negativa entonces la indicamos es b de a sobre r3 negativa porque esa corriente sale de este nodo a la corriente que pasa por r1 sale del nodo a por lo tanto ahí vamos a tener menos b de a menos b de b sobre r1 y la otra corriente involucrada es y 1 también sale por lo tanto es negativa ok eso debe de sumarse según la ley de corrientes de kirchhoff vamos ahora a poner valores ok r3 vale vale 15 si no me equivoco lo voy a corroborar pero 5 5 entonces esto me queda como b de a sobre 5 luego b de a menos b de b entre r1 que vale 20 y y 1 recordamos que vale según los datos y 1 vale 1 ok vamos a simplificar esta ecuación vamos a multiplicar todo por mi común denominador que es de 5 y 20 pues es 20 entonces multiplicamos toda la ecuación por 20 20 entre 5 es 4 entonces aquí nos queda menos 4 b a 20 entre 20 es a 1 ok entonces 1 por lo que tengo aquí pero está precedido por un signo menos entonces por eso lo voy a poner entre paréntesis menos b de a menos b de b 20 por menos 1 sería menos 20 ok eso suma a 0 y aquí voy a reducir términos semejantes muy bien entonces al reducir términos semejantes tengo menos 4 b de a aquí tendría menos b de a me quedaría menos 5 b de a menos por menos me queda más b de b y este 20 lo movemos hacia el otro lado ok y esta sería una primera ecuación linealmente independiente o sea al aplicar la ley de corrientes de kirchhoff en cada uno de los nodos de interés voy a obtener una ecuación que debe ser linealmente independiente para poder tener un sistema de ecuaciones que lo pueden resolver por varios métodos ahora aplicó ley de corrientes de kirchhoff en el nodo b las corrientes involucradas en el nodo b son esta que pasa por r1 que es b de a menos b de b entre r1 y como está entrando el nodo b es positiva b de a menos b de b entre r1 la corriente que pasa por r2 está entrando al nodo b por lo tanto es positiva y esa corriente es bc menos b de b entre r2 y la otra corriente involucrada es y2 y la otra corriente involucrada es y2 que también está entrando por lo tanto es positiva ok vamos ahora a re expresar esto pero con números b de a menos b de b r1 dijimos que vale 20 más b de c menos b de b entre r2 donde r2 vale 10 bc menos b de b entre r2 que es 10 y más i2 donde i2 vale 2 amperes y eso tiene que sumar 0 vamos a multiplicar toda esta ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores que en este caso es 20 20 por entre 20 es a 1 por lo tanto 1 por el numerador me queda b de a menos b de b 20 entre 10 es a 2 entonces me queda más 2 bc menos b de b más 20 por 2 son 40 ok y reducimos términos semejantes por lo tanto por lo tanto aquí me queda primero b de a ok luego tengo aquí menos b de b aquí tendría 2 por menos b de b entonces tendría menos 2b de b menos b de b menos 3b de b más 2bc ok este 40 lo muevo hacia el otro lado ok y aquí está mi segunda ecuación linealmente independiente y aplicamos ley de corrientes en el otro nodo ok ley de corrientes de kirchhoff en el nodo c en el nodo c están involucrados y 1 como es una corriente que entra entonces lo considero positivo la corriente que pasa por r2 sale del nodo c por lo tanto es negativa entonces eso va a ser igual a menos b de c menos b de b entre r2 y la otra corriente que está involucrada en el nodo c es la corriente que pasa por el resistor 4 que es b de c entre r4 es una corriente que sale por lo tanto eso es b de c entre r4 y no tengo más corrientes involucradas esa suma me tiene que dar 0 muy bien vamos a meter entonces valores y 1 pues es 1 menos b de c menos b de b que entre r2 recordamos que r2 vale 10 menos b de c entre r4 r4 igual a 15 igual a 0 ok multiplicamos entonces por el mínimo común múltiplo de los denominadores de 10 y 15 es 30 ok entonces aquí nos queda 30 más 30 entre 10 es a 3 ok por el numerador y perseguido por este signo menos me quedaría 3 por bc menos b de b 30 entre 15 es a 2 por menos b de c me queda menos 2 veces b de c igual a 0 muy bien 30 menos ok aquí primero para ordenar primero tendría que aparecer b de b menos 3 por menos 1 sería 3 3 b de b luego este menos 3 por b de c me queda menos 3 b de c menos 2 b de c son menos 5 b de c y este 30 lo muevo hacia el otro lado entonces aquí está la ecuación número 3 muy bien entonces aquí muestro mi sistema de ecuaciones hay muchos métodos por los cuales podrían resolverlo no voy a entrar en detalles acerca de ellos y las soluciones para esto les va a quedar que b de a es igual a 2 obviamente 2 volts b de b es igual a a 30 ok este es igual a 30 volts y b de c es igual a 24 volts ok entonces aquí me gustaría mucho después de escuchar o bueno leer algunos sugerencias comentarios espero que este vídeo les sea de mucha utilidad espero que este vídeo les sea de mucha utilidad